Mi nombre es William Daniel Donadio Filches. Yo soy hijo de un italiano con una francesa. Nací el 19 de septiembre de 1928, aquí en la ciudad de Colón. Teniendo yo aproximadamente como 14 años, decidió mi madre de que yo tenía que aprender una profesión. Da la casualidad de que nosotros nos mudamos a un edificio donde había un maestro de sastrería nicaragüense. Y mi mamá conversó con esa familia. El 14 de septiembre de 1942, donde empiezo yo a dar los primeros pelinos como sastre. Aprendí de sastrería. Después me fui a una pequeña sastrería, donde me aceptaron como operario. Y en ese lugar me dejé que hacer pantalones en ese tiempo. Ahí trabajé 10 años. A pesar de que había aprendido casi todas las técnicas de usar la aguja con la mano, porque la sastrería fina viene saber usar la mano con cierta distreza, es que te hace un sastre, lo que llamamos nosotros sastre de alta costura. Sabía coser a mano fino, pero no sabía cortar ni diseñar. Y había una forma de hacerlo, un curso por correspondencia. Y aprendí lo que se llama el trazo, el diseño, para cortar lo que es ropa de hombre y también alguna ropa de mujer. Enfrente donde yo vivía, había un localcito vacío. En efecto, me lo alquilaron. Ahí me preparé con una maquinita de coser de mi madre. Abrí lo que se llama hoy día sastrería Donadío. En junio de 1952. Las manos no son solamente para aplaudir, son para hacer. Para crear, usted no crea nada así con la boca, usted la crea con las manos. 100% colonente y un poquito más. No. 100% Necesita al kinder y un poquito más. No. ¡Gracias!